El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5 Nuevamente encontramos un acontecimiento de contradicción entre Jesús, el actuar de los discípulos de Jesús y los fariseos, aquellos que juzgan a Jesús y juzgan a sus discípulos porque no guardan según ellos las normas o las leyes del pueblo judío Y como veíamos ayer también con relación al ayuno, hoy son cuestionados los discípulos de Jesús por cortar unas espigas en sábado y alimentarse Y Jesús les hace comprender a ellos y también nos quiere hacer comprender a nosotros la importancia que tiene el sábado para el mundo cristiano Es que no es simplemente el descanso por cumplir la ley sino que realmente es un descanso pero para encontrarnos con el Señor Y por eso Jesús dice el Señor es Señor del sábado, el hombre no se hizo para el sábado sino el sábado para el hombre Es decir que no tiene nada de malo que se alimente a una persona necesitada, a alguien que tiene hambre En fin, no tiene nada de malo realizar una obra de caridad en día sábado Lo que sí no tiene sentido es de pronto hacer una pausa de las actividades y descansar por descansar físicamente Simplemente por cumplir la norma y estar lejos de las obras del Señor y no tener a Cristo como centro de nuestra vida Entonces la invitación es para nosotros como cristianos es a que tengamos en cuenta que el sábado no es visto en este sentido como el día de descanso En que el Señor cesó sus actividades según el libro del Génesis No es que Dios se hubiera cansado de trabajar porque Dios es un Dios que siempre estará actuando para el bien de su pueblo Por el contrario, más bien es un sábado entendido como una liberación de la esclavitud como lo encontramos en el libro del Éxodo Entonces es una invitación a cesar las actividades físicas, a no caer en la rutina y simplemente dedicarnos a trabajar, a trabajar, a producir y olvidarnos de Dios Entonces la invitación es a que también saquemos un espacio de nuestra vida para encontrarnos con el Señor Y como decía el Papa Francisco en alguna de sus homilías, la importancia del sábado es la centralidad en Cristo Porque el encuentro con Dios lo tenían los judíos el sábado, pero nosotros el encuentro con Dios lo tenemos en Cristo Entonces Cristo es la centralidad de nuestro descanso En Cristo tenemos que descansar de nuestras rutinas, de nuestros esfuerzos Por eso Cristo dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré En este sentido queridos hermanos, podemos hoy comprender este pasaje evangélico que hemos escuchado y que estamos meditando No es que Jesús haya querido contradecir o quizás abolir la ley del Antiguo Testamento del pueblo de Israel Sino por el contrario, es lo que hace darle cumplimiento y pues en Jesús se da la máxima revelación de Dios Y es en Él que nosotros podemos descansar, es en Él que nosotros podemos encontrar sentido a nuestra vida de fe Por eso queridos hermanos, en este mes de septiembre seguimos avanzando en el mes de la Palabra de Dios El mes de la Biblia y la invitación es a que nos acerquemos más a la Palabra de Dios Que la estudiemos, que la leamos, que la profundicemos, que la hagamos vida en cada uno de nosotros En nuestra familia, en nuestras comunidades Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre Amén Amén